Desde hace décadas, la ciudad de Buenos Aires fue aumentando su nivel de pobreza y las consecuencias están a la vista de todos. Sin embargo, como en otras grandes ciudades, la gente fue acostumbrándose a estas imágenes, hasta que pasaron a formar parte del paisaje habitual. Nosotros creemos que el primer paso para combatir la pobreza es combatir la indiferencia. Ese era nuestro objetivo. Y esto es lo que hicimos. Gracias por ver el video. Bueno, ellos mismos dieron una definición a este proyecto. Dicen que no pintamos para mejorar el aspecto. No es esta la intención, sino para hacernos verlo. Que miren que Zabaleta está, que Zabaleta existe, que somos un barrio como cualquiera. Nos vienen viendo naciones, pero necesitamos tiempo, tiempo civil de personas a largo plazo. Solo los procesos a largo plazo pueden transformar estas realidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!